¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZT Gaming. Soy Mayor ZT y vuelvo una vez más al canal para hablar de Total War Warhammer, del DLC gratuito de Wurthag. Y es que ahora tenemos un nuevo lord legendario para estos orcos, que es un hechicero que tiene una gran afinidad con todo el tema de los orcos salvajes. De hecho, así sale en la campaña. Pues bien, os voy a dar mis impresiones al respecto. Es un hechicero un tanto caro, pero que curiosamente tiene habilidades para ejercer bien en el combate cuerpo a cuerpo. Evidentemente no va a poder luchar cara a cara contra un personaje guerrero. Y su clave está un poco en intentar atrasar, retrasar, volver un poco más largo todo el combate para meter lo que es una de sus habilidades. Un par de veces el muñeco del cretino de dos habilidades. Dadas de ese mismo muñeco del cretino, o sea, muñeco del cretino recarga y muñeco del cretino, prácticamente te puedes cargar a cualquier legendario. Para mí esa es la mayor gracia que tiene. Pero fijaos que tiene también ni un paso atrás y además el WUAH puede hacer que sus unidades, las unidades de su ejército, pasen fácilmente de 100 de daño en la primera carga. Sí, porque imaginaos lo que es ese par de habilidades, más luego además un hechizo. ¡Brillante! En fin, sabed que solo tenéis que meteros en Steam para adquirir este DLC, buscar entre el contenido descargable y darle a descargar. Lo tendréis totalmente gratis. Así que sin más, espero que os haya gustado, meted un buen like, probad a Wurthag y ya me comentéis en comentarios qué os ha parecido. Nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha! ¡Suscríbete al canal!